5 razones para estudiar el programa de Ciencias Bíblicas Estarás listo y preparado para analizar de forma crítica los textos bíblicos y así expresarlos y explicarlos de forma actual. Si te gustan los idiomas, aquí aprenderás hebreo y griego, logrando interpretar de forma adecuada los textos bíblicos. Tendrás habilidad para crear proyectos de acompañamiento a comunidades y reconstrucción del tejido social. Además, podrás ser parte de iglesias e instituciones en el campo del crecimiento humano integral desde la Biblia. Finalmente, tendrás exclusividad. Serás uno de los pocos profesionales en Ciencias Bíblicas en toda Latinoamérica, ya que somos la única institución de educación superior con acreditación de alta calidad. No esperes más y haz tu sueño realidad. Escríbenos para más información.